A los penados que les gusta tener de a dos ¿Dónde los míos? Y la mujer que les gusta tener de a tres ¡Ay, guelos, qué bonos! Pues aquí ya vemos como siete, ¿cómo ves? ¡Ay, gama y dos, mi vida! Yo apenas voy a completar 15 Pena, con la de aquí Y con la misma ¡Epa! Claro, con la misma canción la se enamoró Vamos a vinar esto que dice así ¡Dale! Cuando yo tenía mi novia ¡Era mi primer amor! Ya quería yo tanto, tanto Porque ya su amor me dio ¡Para el tigre! Cuando pasó por su casa Donde yo la conocí Yo le dije Ya no llores, ya no llores, volveré Pero conocí otra joven y ella me enamoré ¡Ay, guelos, qué bonos! ¡Ay, guelos, qué bonos! ¡Ay, guelos, qué bonos! ¡Ay, guelos, qué bonos! Sin saber que con el tiempo no podrás ¡Ay, guelos, qué bonos! ¡Ay, guelos, qué bonos! ¡Ay, guelos, qué bonos! No sé si era pecado No sé si era pecado Las diez son que me apagé ¡A ver, es que sí, guelos, qué bonitos! ¡Bien bonitos! ¡Bien bonitos! ¡Sí, guelos! ¡Sí, guelos! ¡Sí, guelos! ¡Sí, guelos!